Mi soledad me está matando Quiero que vuelvas esta noche, por favor Mi corazón se está asfixiando Me estoy volviendo como un loco sin tu amor Y cuantas noches te has borchado Oh, 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 dejándome sin responder Oh, 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 oh No te escribiste tantos años Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y nadie sabe descifrarnos Sentado sueño a la sombra y un punto de alcohol Oh, 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 oh Y nadie sabe descifrarnos 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 Y nadie sabe descifrarnos Oh, 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 oh Y nadie sabe descifrarnos Y nadie sabe descifrarnos Oh, 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 oh Y nadie sabe descifrarnos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh